Jair Wil Pérez desde el Tropical Mountain Bike Cup, hoy el Short Course, lo que va a ser un weekend lleno de competencia, posición número 13 para ti. Gio, descríbeme la carrera, como siempre, salida a tope y que llegue el más fuerte. Así mismo, el circuito fue el mismo del campeonato nacional. Yo sabía que iba a ser una carrera súper dura, porque es de salida, una curva, y básicamente un falso plano, contraviento. Básicamente como un minuto de esfuerzo máximo, literal, para bajar hasta la meta otra vez. Y el circuito fue, y el nivel, mejor dicho, el nivel que estábamos corriendo. Hay muchos corredores de Canadá que andan muy duro el short track, de Estados Unidos, Colombia. Era un grupo de 10 corredores que están bien en un nivel de similar, y en verdad se sufrió un montón. ¿Tus sensaciones conforme con el training que has tenido hasta el momento, tu estado de forma, Gio? No, me la estoy muy contento, en verdad. He estado más en preparación de base, en preparación para la temporada, ya que la temporada es bastante larga. En intensidad no trabajo mucho, por eso sabía que iba a sufrir hoy. Pero, en verdad, me sentí bastante bien, pude aguantar bastante tiempo el grupo de los fuertes. Y yo sé que el domingo va a ser un mejor día. El domingo es la carrera grande, el cross country. ¿Qué estás esperando de ese día? Igual, me imagino que de hoy, sufrimiento desde principio a fin. Sí, no, este circuito es uno súper rápido, pero súper duro. Y realmente voy a dar lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí y tratar lo mejor que se pueda ver. Gio, contento con esto de Pura MTB, el primer equipo con licencia profesional de Puerto Rico. Me imagino que para ti debe ser una gran satisfacción. No, realmente es un sueño y estar en un equipo, te puedo decirle, aquí de Puerto Rico y representar, pues, y las carreras internacionales, y básicamente tu equipo es como una familia, ¿no? Y es súper emotivo y súper feliz para mí. Muchas gracias, Gio, éxito el domingo. Gracias, gracias.